La financiación para la apertura y mantenimiento del Museo de Rocío Jurado en Chipiona está garantizada por la Diputación. Así lo ha asegurado el presidente José Loaiza en el Ayuntamiento Chipionero, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el alcalde Antonio Peña. El presidente de Diputación ha informado de que el equipo de gobierno llevará al próximo Pleno Provincial una modificación presupuestaria que permitirá destinar 100.000 euros en el ejercicio 2014 para la apertura definitiva del museo y de que para el Pleno de noviembre propondrá la firma de un convenio plurianual entre ayuntamiento y diputación para el mantenimiento de este equipamiento cultural. Y lo ha dicho el alcalde, estuvimos aquí en campaña electoral donde hay unos protocolos de intenciones donde no estábamos nosotros, donde todo el mundo apostaba por el Museo de Rocío Jurado, pero al final el Museo de Rocío Jurado no es una realidad y el que se ha quedado solo es el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que tirar para adelante con el museo, con los problemas económicos sobre todo, de iniciar una actividad a lo que eso conlleva. Pues como bien ha dicho el alcalde, en estos momentos cuando hay que apostar, hay que apostar por la provincia. La provincia tiene elementos que son únicos y que tenemos que explotarlos. Y lo digo también como alcalde de San Fernando, Camarón, 22 años, fallecido Camarón. En mi pueblo no existe nada de Camarón y estamos trabajando para ponerlo en vador. Tengo que decir que falleció Lola Flores, un icono en todo también, lo que es el arte en España, y hoy no tiene museo, ¿no? Y Rocío Jurado le pasa a lo mismo. Rocío Jurado es un icono, no de Chipiona, sino un icono nacional. Es un artista de nivel internacional y que tiene que ser un revulsivo no para Chipiona, sino para la provincia. Y ese compromiso que en aquel momento, en aquellas elecciones, pues dijo Javier Arena, que si era presidente de la Junta, ya gobernábamos diputación, y Antonio Peña, el alcalde, gobernaba Chipiona, que entre todas las administraciones, hablando de un protocolo antiguo y de que había intenciones, íbamos a ser capaces de sacarlo adelante. Pues esto creo que la Junta no apuesta, no apuesta por el museo, no apuesta por Chipiona, entonces el alcalde se encuentra solo. Y un ayuntamiento, en las condiciones económicas que hoy están las administraciones, necesita el apoyo de las administraciones superiores. Y después de haber estudiado todo eso, cuando fue una realidad, cuando el alcalde nos ha dicho, ahora es el momento, pues yo lo único que le he ofrecido al alcalde es cumplir con la palabra que aquel día tuvimos con el pueblo chipionero, el Partido Popular. Y lo digo así, el Partido Popular. En aquel momento, candidato y ganamos las elecciones, pero no gobernamos la diputación y la alcaldía. Y si nadie nos quiere ayudar, pues en lo poquito que pueda la diputación, va a estar con el alcalde Chipiona, va a estar con los chipioneros, y va a estar con Rocío Jurado. Entonces, llevamos una modificación presupuestaria para el próximo pleno, y hemos tenido la comisión informativa, donde para poner en marcha ese museo, apostamos el apoyar al Ayuntamiento de Chipiona. Hacemos una modificación presupuestaria, y luego en el próximo siguiente pleno, vamos a hacer un convenio plurianual, donde también lo digo, todo el mundo tendrá que votar. Todo el mundo tendrá que votar. Y veremos qué votan los diferentes partidos políticos en diputación, porque al ser un convenio plurianual, no para iniciarlo, sino para mantenerlo el año que viene, para que Chipiona tenga la garantía de que la diputación seguirá apostando por ese museo. Vamos a llevar la modificación presupuestaria, y vamos a llevar ese convenio al siguiente pleno, porque sí hacemos otra cosa. Y eso también lo tenemos muy claro. Nosotros no vamos a firmar un convenio y un protocolo para luego decirle al alcalde que no tenemos dinero. Nosotros primero vamos a llevar la modificación presupuestaria. Vamos a garantizar el dinero y después firmamos el convenio. Con lo cual el alcalde va a saber que una vez que firme el convenio, cuenta con las condiciones económicas para estos dos años. Y que además, lo de este año, lo tiene puesto sobre la mesa. Esa es la diferencia entre un Gobierno y otro. Nosotros vamos a llevar modificación presupuestaria, 100.000 euros, y lo digo así, 100.000 euros, para poner en marcha el Museo Rocío Jurado, junto con el Ayuntamiento, y después llevaremos un convenio de carácter plurianual, y lo vuelvo a decir, para que todo el mundo vote. Ahí los partidos políticos se van a tener que pronunciar si quieren museo para Chipiona, si no quieren museo para Chipiona, si quieren que Rocío Jurado tenga su sitio en Chipiona y en la provincia, o si no quieren que Rocío Jurado no tenga su sitio en la provincia. Es así de claro. Lo que tengo que decir es que esto es una apuesta del alcalde, es una apuesta del equipo de Gobierno de Chipiona, es una apuesta de los chipioneros, y Diputación no tiene otra misión que no sea otra que promocionar nuestra cultura, nuestra fiesta y nuestro turismo. Y esta idea, este museo, es algo que no solo se va a quedar en Chipiona, sino que es algo que vale para la provincia y que nos vale para toda España. Con lo cual, encantado alcalde, de hoy poder haber cerrado contigo este acuerdo, que lo vamos a dejar centraditos en papel en el próximo pleno, en ese convenio, y yo tengo que decir a los chipioneros que si no hubiera sido porque tiene un alcalde que todo el día está pegando destacazos a la Diputación para que estuviéramos aquí, también estas cosas no se hacen. Pero tengo que decir que el alcalde es algo que se ha propuesto que con todos los inconvenientes que ha tenido tenía que salir y Diputación, desde luego, no se va a quedar al margen. Ese es el encuentro que hoy queríamos tener, el dejarlo cerrado. Y es verdad que hoy no se cierra nada, que hoy solo es un proyecto, pero un proyecto que tienes no los pies de barro, sino los pies de hormigón, porque en estos plenos próximos de Diputación y del Ayuntamiento de Chipiona quedará firmado y rubricado y lo que se firma sin ganas de hacer no es lo mismo que lo que va a firmar Diputación y el Ayuntamiento porque esto va a estar refrendado por la realidad. Eso era lo que hoy venía a trabajar con el alcalde de Chipiona y solo decir que, si no me equivoco, el techo de las naves del Poder Industrial, también se inicia la obra hoy o mañana, que también estamos trabajando de acuerdo con el alcalde en otros proyectos de Chipiona que son muy importantes para generar economía, para generar empleo y que en este sentido vuelvo a felicitar al alcalde, a todo el equipo de gobierno porque sí es un equipo de gobierno que se preocupa, que se preocupa porque hay actividad económica sobre todo en estos momentos que son lo más importante que es lo que necesitamos en toda la provincia precisamente y generando puestos de empleo. La visita a nuestra ciudad al presidente de Diputación don José Loaiza, al vicepresidente don Juan Antonio Leaño y al vicepresidente don Bernardo Villar. Agradecerle la visita doblemente, doblemente puesto que, primero que nada, el que vengan a nuestro pueblo para ver un poco cómo estamos funcionando, cómo van. El día a día de nuestro pueblo ya es de agradecer y sobre todo también cuando se viene, pues, que no se viene con las manos vacías, se viene con las manos llenas como solemos decir. Sabéis todos que tenemos un grave problema con la puesta en marcha del Museo de Rocío Grado, el futuro Museo de Rocío Grado, un museo que ya va en plena campaña electoral hasta por las elecciones andaluzas, pues, nos visitó nuestro, por aquel entonces, candidato a la presidencia don Javier Arena y nos visitó también don José Loaiza donde se nos ofreció la posibilidad de poder ayudarnos para la apertura de este museo. Tenemos un problema económico como tenemos prácticamente pues todos los ayuntamientos. Nuestro museo necesita del orden de 150 a 200 mil euros para su puesta en funcionamiento. Hay una serie de elementos como cartelería, maniquíes, pantallas, cortinas, detalles que son complementarios de este museo y que, desgraciadamente, no tenemos presupuesto para poderlo llevar a cabo. Ya tenemos la autorización de la Junta de Andalucía que en aquel entonces se comprometía a ayudarnos y que hasta la fecha pues lo único que hemos recibido pues han sido cortapisas hasta el extremo de que hemos necesitado una inspección a este museo que se efectuó hace unos meses donde ya nos dan vía verde para la apertura del museo y evidentemente para la puesta en funcionamiento, para la puesta en marcha pues necesitábamos de una aportación económica que, desgraciadamente, nuestro ayuntamiento no tenía. Compromiso de Javier Arena en aquella fecha fue el ayudarnos, el hacer posible que este museo abriera sus puertas y yo tengo que agradecer que el presidente de Diputación, en este caso, que lo ha hizo, pues haya cogido el testigo que en aquel momento lanzara Javier Arena y que haga una propuesta como va a hacer y es lo que viene a anunciarnos, les voy a quitar la noticia, es lo que viene a anunciarnos el que en el próximo pleno que va a celebrar Diputación pues se va a llevar la aprobación de un convenio para poder abrir las puertas de un segurado. Espero que ese convenio sea una realidad y que con la aportación económica que puedan hacernos desde Diputación pues podamos abrir de una vez por todas este museo en breve espacio de tiempo.